¿Qué es la caída de Pescanova? Buenos días, vemos Pescanova, un valor, bueno, uno de los más líquidos del mercado evidentemente y que a pesar del sector pues también ha tenido su retroceso desde el 2007 como vemos aquí en este gráfico semanal como esos máximos en 41,62 pues toda la caída llevó hasta diciembre, hasta mediados del 2010 con esos mínimos de 19 prácticamente llevando el valor a la mitad, desde ahí tenemos un par de ondas de momento en principio de consolidación y se ha apoyado de manera además justo prácticamente al TIC en los mínimos del 2011 que coincide también con esta zona de septiembre del 2010, por lo tanto zona de soporte importante en el corto plazo esos 22, de 22 a 22,20 que es la zona donde está ahora mismo que se podría aprovechar para tomar posiciones con un stop por debajo de este nivel que comentábamos y que ahora veremos un poco más en el corto plazo el retroceso de toda esta primera onda nos ha llevado prácticamente a recorrer la mitad del tramo bajista 2007-2010 a esta zona de 30 euros, luego se ha apoyado en la zona de 27 y la clave está en este soporte que tenemos ahora actualmente y que dado un poco los indicadores pues lo más probable es que un cierto rebote tenga por lo menos hasta la zona de los 25 euros en el más corto plazo vemos como la tendencia es perfectamente bajista desde esos máximos de 27 y todavía no tenemos ninguna indicación nada más que esta vuelta de un día a otro y con un poco más de volumen de la media de los días anteriores, donde nos podían dar una indicación de ese rebote que comentábamos hasta esta zona de 25, hasta esta zona de control que hizo para continuar la caída pues la previsión o un poco el objetivo que podemos marcar en este suelo que en teoría nos ha hecho y siempre y cuando nos rompa estos mínimos de 22,20, zona de 22, pues sería buscar este objetivo de 25 en primer lugar por lo tanto vigilar esta zona, este soporte importante que tiene de medio plazo y ver como objetivo en primer lugar 25 y en segundo lugar en caso de romper esa zona de la zona de 27 Un saludo Un saludo Un saludo